¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagran chicos Vamos a continuar con 7 días para morir Y en el episodio anterior hemos muerto Así que Queremos Volver a buscar nuestro cuerpo Obviamente que yo me quede fuera de la lava Así que supongo que Supongo que debe estar mi cuerpo ahí Estoy tratando de sacar comida Para llevar porque Una vez que recupere mi cuerpo Voy a quedarme por esos lados Así que voy a tener que llevar comida Para tener obviamente Y no tener problemas de alimentación Debería hallar una espada Voy a hallar una espada probablemente Picas tenía Así que no me hago tanto problema por las picas Teníamos esto acá creo Entonces Una espada Y es solamente porque sé que voy a ir Y si no tengo como defenderme Tampoco tengo armadura Así que Comprenderán de que justo está de noche también Entonces No digamos que es una muy buena idea ir de noche Pero no quiero perder mi cuerpo Así que Voy a volver no más Espero no encontrarme con muchos zombies En el camino Para ahí O sea En el camino de ida Ese dungeon en especial Me ha matado Muchísimas veces Y veo que hay un montón Allá de algo Fíjense que hay como una masa Esa es mi trampa de zombies Chicos Pero en esa masa que hay allá Esa masa en el mapa que se ve Es mi trampa de zombies Está como un poco nublado el clima No se ve tan bien La verdad Así que bueno Voy a querer ir rapidito para allá Caí a la lava ¿Cómo caigo a la lava? Chicos ¿Cómo caigo a la lava? No puedo creerlo Pero igual me acuerdo de este camino Me acuerdo de este camino Como les digo Morí muchas veces ahí Y a pesar de que ya Esta serie Ya llevamos filmándola Mucho tiempo Se los juro que Estoy muy entretenido con ella Como no es tan No es fácil Procir las cosas Realmente es difícil Realmente Hace que esto sea retante ¿No? Entonces quiero Quiero llegar allá Conseguir mi cuerpo Y seguir Seguir recorriendo Porque Ya teniendo comida Y teniendo una espada más Probablemente ya no necesitemos volver ¿No? Perdi bastante experiencia Esa experiencia me pudo haber servido Para encantar Pero Son cosas que pasan Así que bueno Mientras que no haya caído en la lava Que creo que no Todo está bien Esto está acá No veo absolutamente nada Y yo creo que voy a ir por acá Probablemente Es que no veo nada La lava debería de verse ¿No? O sea Acá está la lava Y el cuerpo Está allá Fíjense Estamos acá Y acá está mi tumba No caí en un lugar tan malo la verdad Esto ya está Está un poco herido Y no tengo espacio La tumba me podría llevar igual Me va a servir de todas maneras Yo creo que voy a dejar la tierra Probablemente Es como lo único que me Que me está haciendo espacio Pero en este momento Si la necesito Porque Quiero tapar esto Y quiero poner acá Alguna antorcha Para ver Porque claro Una vez que tape la lava Me voy a quedar ciego Entonces No la voy a tapar completa La voy a tapar un pedazo Nada más Y esto es Oro Y acá Bueno Hay Hierro Pues hemos encontrado Bastante hierro Y algo de oro Que No está nada malo Pero en realidad Claro Necesitamos subir Y para eso Necesitamos nuestros amigos Floques Y cuando venía para acá No veía nada Absolutamente nada Era como que ¿Dónde estoy yendo? Gran sana de oro Eso es bueno ¿Dónde estoy yendo? No sabía ¿Dónde estaba yendo? La verdad Entonces Ahora sí Voy a volver Acá A la tumba en sí ¿No? O sea no la tumba A la catacomba En sí A la Esa ya hay más hierro Por ahora lo voy a poner ahí Yo estoy Quiero O sea Quiero más o menos Saber dónde estoy La entrada está La entrada está La entrada está allá Estoy seguro Que la entrada está allá Es que es raro Eso es tela araña Es bien raro En serio O sea Me parece extraño Porque Yo entré Y entré Probablemente por otro lado Pero Como que no tiene nada Que ver Con la cueva En sí No quiero gastar Todas mis antorchas Pero yo sé Que hacia abajo Hacia abajo no es Estoy más que seguro Que hacia abajo no es Se cayó el bloque Que no importa Ahí es donde yo morí Ahí hay lava Yo creo que es hacia acá No, 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 no No es hacia allá Fíjense que Es bien extraño Esto la verdad Esto es tela araña Yo tenemos muchas Así que Voy a seguir sacándolas Constantemente Las voy a sacar O sea Es algo que me sirve Yo entré Por algún lado De estos En serio Y Pero no se me hace Conocido esto No Es como que no No me cuadra Mucho la verdad Y aquí Bueno Podríamos tal vez Poner No Sal Agua No quiero morir Así que es El agua Es como lo más Lo más bueno En ese caso Estoy perdido O sea No No encuentro La salida Eh Bueno Voy a poner una ahí Después la voy a sacar Porque no No vale la pena Dejarla ahí Total Me estoy yendo O sea Quiero salir Hacia el otro lado Hacia el otro lado Aunque casi me mata No lo vi No quiero sacar No quiero sacar Ese material Inmundo Tengo 34 Hierro Hierro Y este es hierro Bastante hierro Fíjense Que lo continúo sacando Porque A pesar de que tengamos Un montón de hierro Nos conviene Entonces posiblemente Sea una mejor idea Agregar una acá Y empezar a cavar Hacia allá Chicos Porque no Realmente no sé Cómo llegar Hacia allá No me No me cuadra Esto No me cuadra Para nada Para nada Les pareciera que está Arriba de nosotros O sea Hacia allá Si Estás arriba Chicos Estoy más que seguro Que estás arriba Voy a hacer como Una pequeña Una pequeña escalera Igual todavía Me queda una pica Así que No es que No es que Este tan mal Si No sé No sé Por dónde Me metí La verdad Pero Ahí está El tipo Fíjense Que está Arriba Ahí está Está lleno Está lleno Entonces Allá está El castillo El castillo Está allá Ok Y esta es la entrada Ok Eso es lo que Yo quería saber Esta es la entrada La voy a marcar Bien marcadita Porque Si no Nos perdemos Y la Acá Entonces Claro Yo me acuerdo Haber venido Por acá Y haber entrado Me acuerdo Patentemente Ok No 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 Mierda En serio Mierda 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 Ahí viene uno No Necesito correr Esto es una Puta Salvajada Chicos Voy a ir corriendo Voy a salir Voy a salir Porque Es una puta Salvajada Fíjense Lo rápido Que llegaron Y anda con una pica O sea No digamos Que es muy amigable Que digamos Es Yo creo que es lo menos amigable Que pueda existir No No es nada amigable La verdad Está lleno de zombies Esta mierda Pero no Verga Pero No hemos conseguido Lo que hemos querido conseguir Hemos conseguido Un poco de carbón Que no está Tan Tan mal La verdad Es que Eso si está bien Vamos a comer Pero Bueno Un poco también De De lingóticos O sea De De hierro Que también No está tan mal Pero Esto está lleno De cosas Ya viene Un creeper Explotando Uno que explota La verdad Estoy seguro Que sí Estoy seguro Que eso es Una dinamita Les dije Y hemos conseguido Algo de carbón Pero Aparecen De la nada Entonces Estamos acá Un rato Y de repente BOOM Aparece uno Y este Si pega fuerte Así que Hay que tener Mucho cuidado Son ahora Espero No tengo Espacio Ok Acá viene Otro Entonces Aquí es donde Empieza El juego Del miedo La verdad Porque Claro Yo quiero ir para allá Me gustaría ir para allá Yo creo que he ido Una vez Una Y acá hay más libros Tengo que estar Reto al mapa Porque De lo contrario No No voy a sobrevivir Tengo 27 libros Tengo 27 libros Que es bastante Vamos a ver Tengo 27 libros Y hay un cofre Está vacío Ese creo que ya lo revise Yo llegué a entrar O sea Llegué a entrar Está un poco difícil Subir acá Yo sé que tengo que pegarme Y todo el tema Y subir Pero bueno No lo hago muy bien Y me acuerdo Patentemente De haberme perdido De haber entrado Por estos lugares Y de haber no sabido Salir acá O sea Salimos creo que Por suerte Porque estaba lleno De creeps Este sitio Y ahora me quedan Muchas antorchas Entonces Ok Yo creo que aquí En este caso Lo más probable Es Dejar eso Entonces Este sitio Está lleno De cofres Y cosas Pero hay que tener Mucho cuidado De donde vamos Por el mismo tema Yo creo que rompí Varios spawners Acá Me acuerdo De haberlo hecho Porque Fíjense que La salida Está Hacia allá Uff Ya estamos con el tiempo Chicos Así que nada Voy a dejar Este episodio Hasta acá ¿Qué es esto? Voy a dejar Ese cofre Una molotov Chicos Así que nada Ya saben chicos Déjenme subir acá Y ponerme en un lugar Más seguro Fíjense Déjenme like Comenten Bajo el video Y ya los veo En un próximo episodio De 7 días Para morir Y eso es una cama Así que no voy a acostarme Ahí ni cagando Ya saben que Si les gusta el canal Chicos Por favor Compártanlo Sería genial Que lo hicieran Sería increíble Realmente Me ayudaría Muchísimo 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 Y eso Chicos Ya los veo En un próximo Episodio Me encantaría Saber Cómo saco Un spawner Vivo O sea Llevármelo A mi casita Así que nada Chicos Eso Cuídense